Y seguimos. Estamos tratando de escoger canciones que comúnmente no hacemos en los escenarios, en nuestros conciertos en vivo, ya sea en Lima o en el extranjero. Pero justo del extranjero, muchos peruanos se comunican con los hermanos Castro y nos han pedido varias canciones que son del inicio de la década de los ochentas. A mí me suena como cercano decir los ochentas, pero si uno saca cuentas, ha pasado bastante agüita bajo el río, han pasado muchos años y esas canciones han quedado marcando esa temporada. Algunos recuerdan esos amores que aún tienen y otros recuerdan los amores que nos lastimaron y por eso tienen que escuchar estos boleros. Ha sido un huaqueo, pero terrible de canciones, al cual he sido sometido prácticamente por mis hijos, pero no hay cosa que hagamos con mayor cariño que deleitarlos con las canciones, como decía Santiago Salcedo, porque recordar es volver a vivir. Una canción que se llama Hoy la vi, el autor ya fenecido, gran amigo, impulsador de los hermanos Castro, lo reconozco, su nombre, Enrique Martínez Grados. Hoy la vi. Un, dos, tres. Han pasado muchos años, y hoy la vi, en un sitio censurable, el amor, entre el orgías de licor, se me acercó, a brindarme sus calicias, mi placer, que repudí cuando apenas lo sentí. Esa flor que ayer fuera mi pasión, marchitará su hermosura y sin valor, por el vicio que da de hoja y el licor. Tú me ganas de matar en el instante, pero sube comprenderla. De dejarla, guarda, estrella de invierno, y dejarla, guarda, estrella de viento, y dejarla, vacilar mi divino. Ha pasado tanto tiempo y hoy te vi Y no sabes que recudio, cuanta fe ha sentido De saber que en la subasta del placer En teología del coro, pobre de aquí Han pasado muchos años y hoy nadie En un sitio censurable el amor En teología del coro, se me acercó A brindarme sus caricias y delacer Que le pude y cuanta pena y no sentí De esa flor de ayer fuera, mi pasión Malcitada su hermosura y sin valor Por el inicio de la droga y el licor Tú me ganas de matarle en el instante Persupe con cuidado y en el instante Y dejar de la cual vasud a llenar el viento Y dejar de vaciar mi dignidad Tú me ganas de matarle en el instante Persupe con cuidado y en el viento Y dejar de vaciar la cual vasud a llenar el viento Y dejar de vaciar mi dignidad Hoy a mí Hoy la vi de Enrique Martínez Grados En el cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!